¡Sube! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Es lo único que vale! ¡Ahora con la izquierda! ¡Venga, venga! 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 ¡Bien! ¡Cuarenta! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Grabame! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! la versión, la versión de Juanjo grabamos y vamos a grabar todo lo que vamos a hacer espectador, vamos la versión de Juanjo brazos derecho enseñamos el arriba el arriba el arriba la versión, 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 la versión. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias!